Dos semanas tendrán que esperar las jugadoras del Puerto del Carmen Club de Fútbol para volver a la competición después del anuncio por parte del club de tres casos, dos jugadoras y uno en el cuerpo técnico, positivos en coronavirus al realizar la plantilla, los test obligatorios al equipo de Primera Nacional. El club ha procedido a comunicar los resultados a las autoridades competentes y decidido paralizar la actividad de entrenamiento en las dos plantillas femeninas del club, el equipo de Primera Nacional y el de Preferente Territorial. Al mismo tiempo, siguiendo el protocolo, los responsables del conjunto Tiño Cero han informado de la suspensión inmediata de toda actividad en lo referente a estos dos equipos, con lo que los partidos correspondientes a la próxima jornada liguera quedan automáticamente aplazados.